Pese a rebotes puntuales de cierto calado que hemos visto en las últimas sesiones, lo cierto es que los títulos de Banco Espíritu Santo han retomado la que es su tendencia primaria, la bajista. El título no puede ser más bajista a la vista de los impicales máximos y mínimos decrecientes, lo que no es impedimento para que de vez en cuando asistamos a fuertes rebotes contra tendencia. El único soporte que presenta en este momento se encuentra en los mínimos históricos que marcó el pasado 15 de julio en los 0,355 euros. Perforarlo le llevaría a marcar el enésimo mínimo decreciente. Olvídense de este título por mucho que de vez en cuando nos sorprena con rebotes del 15%. Este título no hay por dónde cogerlo.